Porzai presenta para este invierno una colección versátil que conserva el estilo urbano, femenino y elegante propio de la marca. A continuación te mostramos una producción realizada exclusivamente para Alma Tucumana de Porzai, donde te mostramos equipos abrigados y cómodos perfectos para ir a trabajar o disfrutar tu tiempo libre. ¡Gracias! 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 En la sección Tecno de esta semana no te pierdas todos los detalles de Firefox, un nuevo teléfono móvil que promete ser el rival de los teléfonos de Samsung y Apple. Presentado recientemente por la tienda virtual Amazon, propone una opción diferente introduciendo un efecto tridimensional en la pantalla y pensado para potenciar al máximo el trabajo en Internet. El iPhone será ofrecido por 199 dólares el modelo de 32 GB y por 299 dólares el de 64 GB. El nuevo teléfono de Amazon tiene una pantalla de 4,7 pulgadas, más grande que el iPhone de Apple. Además, presenta una cámara de 13 megapíxeles que permite el almacenamiento ilimitado de imágenes en la nube e incluye el efecto tridimensional que hace que la imagen dé la impresión de moverse cuando lo hace el usuario. El nuevo dispositivo móvil cuenta además con un servicio que identifica productos como canciones, películas y series televisivas a través del micrófono y permite incluirlos luego en la lista de compra de Amazon. En cuanto al diseño, el aparato de Amazon resulta bastante parecido al de sus competidores de Samsung y Apple. Está cubierto por un marco de goma, presenta una pantalla de lámina resistente a fracturas y arañazos e incluye auriculares magnéticos. El efecto tridimensional del nuevo dispositivo de Amazon se logra con la perspectiva dinámica que hace que los objetos aparezcan en 3D cuando se mueve el teléfono. Esto es el rasgo que distingue a Fire Phone de los competidores de Samsung y Apple. Frida Tienda de Belleza abrió sus puertas en yerba buena. Los mejores profesionales brindándote una atención personalizada y por supuesto siguiendo todas las tendencias en cuanto a peluquería, belleza de manos y pies, depilación, masaje, estética corporal y facial. Frida Tienda de Belleza te espera en un lugar para hacerte sentir única. En la Galería Florida, calle Florida Sur 37, yerba buena. Los mejores profesionales brindando una atención personalizada y siguiendo las últimas tendencias en peluquería, belleza de manos y de pies, depilación, masajes, estética corporal y facial. Frida, tienda de belleza está en el corazón de yerba buena. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La publicación sin cargo en los siguientes puntos asociados a Bel Expo. Instituto Choyé, Instituto CEMS, Instituto Berta Terrazas, Escuela de Modelos Sandra Centurión, Ente Tucumán Turismo, Sociedad de Peluqueros y Peinadores de Tucumán, CCC, Cámara de Peluqueros del Sur y todas las sucursales de Club Capelli. Cámara de Peluqueros Cámara de Peluqueros